Muy buenas a todos, soy Vega, bienvenidos al canal de Majota, seguimos con estos partidos de la jornada 6 Vamos a ver el Tigre-Sanluís y si me lo dais con la voz más nasal, pues es por cosas de la alergia Viene la primavera, es lo que toca Vamos a ver el partido de Tigres contra el Atlético de Sanluís, a ver qué tal Tigres que la verdad, vaya equipazo tiene, ya se van entonando todos Así que, ojito Vamos a ver qué tal, eh Me va a bajar un poco, que está para mí alto Vale, pase ahí al hueco Que viene el cambio de ritmo Uff, por los pelos, eh Espérate que todavía ha sido la jugada, eh Vale, viene la buena al final Ahí ha cambiado, este, guau, el cambio de ritmo ahí, buenísimo, eh También están presentes en el volcán Uff Primera llegada Importante además, eh Primera llegada peligrosa ¿Qué pasa con Tobán? ¿Qué pasa con Tobán? Mi estimado Enrique, cómo estás, te saludo con mucho gusto Ahí está Florian Tobán, dialogando con el cuerpo técnico ¿Pero qué pasa? Está pidiendo ahí que el auxilien tiene un problema ahí en alguno de los zapatos en el vendaje Es lo que me parece que está tratando ahí de, 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 de hacérselo Porque le llamaron la atención Por el color, este, de, 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 de los calcetines Mi estimado Enrique Tienen que ser del mismo color de las medias Y es por eso que con la cinta amarilla ya se los está ahí vendando O sea, el árbitro Pero eso ha sido el árbitro, ¿no? Sí, exactamente lo mismo Y ahora lo mismo con... Pero, 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 pero Para que se cambien las calcetas Ahí algo le dice Gignac al primer oficial, al cuarto árbitro también Eh, sí, evidentemente, eh, pues hay mucha molestia, ¿no? Pero escúchame, pero escúchame Vamos a ver Pero la regla, la regla, está siendo muy quisquilloso Está siendo demasiado quisquilloso, que es nada Que es nada, que se ve perfectamente Surrealista Surrealista, vale Esto, esto es lo que, eh, os voy a decir porque es un, un, un dato curioso Los jugadores se cortan las medias Eh, y debajo se ponen calcetines Porque durante la semana cuando entrenan Eh, se sienten cómodos con los calcetines Claro, luego tú te pones las, las medias como tal Y te sientes raro cuando estás jugando Y por eso se las cortan Y se ponen un vendaje El color de la media Pero, hombre, esto para mí está siendo Demasiado exagerado Lo que está haciendo el árbitro Pero demasiado exagerado O sea, no tienes ni pies de cabezas Las calcetas, ¿sabes? Como se dice de San Luis son verdes Es que, es que no tiene sentido De verdad No tiene sentido Demasiado quisquilloso el árbitro ¿Quién es el protagonista? Pues nada, que quieras el protagonista ¡Ojo! ¡Uy, uy! Lo ha tenido ¡Qué control, eh! ¿Cómo lo ha bajado Tomar? ¿Cómo lo ha bajado Tomar? Aquí, eh, mira Mira, mira, mira ¡Buah! El control era muy difícil, eh El control era muy difícil Porque aparte se lo ha orientado Perfecto Se ha orientado el balón Perfecto ¡Buah! ¡Buah! No sé Momentos que deja el fútbol mexicano Con lo de las calcetas Eso de las medias Otro momento raro Que te deja el fútbol mexicano Porque ha empezado con uno Pero luego al final Han sido cinco jugadores Al centro Al centro Muy lento ¡Qué bien San Luis! Muy lento ha estado Tigres, eh Muy lento ha estado Tigres Ojito que es un 3 para 3, eh Espérate que hay uno por la banda Hay uno por la banda Ahí está el segundo palo ¡Uy, se ha resbalado! ¡Uy, se ha resbalado! ¿Cómo entraba, eh? Ah, pero porque el balón Se le iba a quedar atrás El balón se le iba a quedar atrás Y por eso al final se resbala Intenta frenar Y no puede ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y esta jugada? ¡Uy! ¡Vaya jugada! ¡Qué bien aquí el recorte! ¡Qué bien el pase al hueco! Vale, bien el defensa ¡Ojo, recupera, eh! ¡Uf! Vale, se está volviendo a meter en el partido Tigres, eh Yo creo Que para mí el árbitro les ha sacado un poco del partido A Tigres Con esas acciones Es que pasa, eh Te has llenado de balón Te has llenado de balón ¡No, no! ¡Al larguero! ¡Ha sido al larguero, no! ¡Ha sido al larguero! ¡Pero la toca! ¡La toca Nahuel! ¡Uf! Es que creo que sí que iba adentro, eh ¡Bien Nahuel, bien Nahuel! Y era ahí de no fiarse Cada vez que se enoje porque lo amonestan Pues lástima que solo lo pueden amonestar una vez Porque sacó un gran, gran disparo El cobro del tiro de esquina Es Rubens el que va a meter Vale ¡Uf! ¡Uf! Iba a decir ¡Qué paradón! Pero al final ha entrado ¡Qué mal cubierto por parte De la defensa! ¡Qué mal defendido! ¡Solo! 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 ¡Libre de marca! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ha sido autogol? ¡Ha sido autogol! ¡Ha sido! ¡No, no, no! ¡Ha sido autogol! ¡Ha sido autogol! ¡Pues se adelanta el San Luis 0-1! ¡Se adelanta el San Luis que va al defendido y autogol! ¡Madre mía la defensa! ¡Ojo el pase! ¡Qué bueno! ¡Uy penalti! ¡Uy penalti! ¡Dice que nada! ¿Pero esto es penalti? Pero si va a poner el balón ¡Es penalti! ¡Y dice que nada! ¡Y dice que nada! ¡Mete este centro! ¡Soteldo! ¡La rebanó para la meta! Vamos a ver Yo lo que he visto ahí en la jugada es Un centro Del cual El primer jugador de Tigres No llega a rematar El segundo jugador En este caso que es Giyak Va a ir a poner el balón El de San Luis Se ha caído Y luego se ha llevado por delante A Giyak Con lo cual Es penalti Tonto Penalti tonto Pero sería penalti Y el árbitro estaba cerca Y yo he dicho Que no Yo no entiendo No entiendo De verdad que no entiendo A mí me lo parece Que se puede marcar A mí me parece Que se puede marcar penalti Que bien la jugada Que bien la jugada Vale el centro Que Buah El golazo Que iba a ser Vaya golazo Va a ser Madre mía Todal Buah Que paradón de Barobero Buah Buah No no Si Tigres Está intentándolo De todas las maneras Pero vamos Es que en defensa Uy Uy Nahuel Uy Nahuel Vale la contra A ver A ver a la contra Ahí va Quillores Ahí va Quillores No No es Quillores No es Quillores Joder Es que de lejos Que bien el recorte Segundo palo Que buen gol de Charlie Vamos a ver por si hay fuera de juego No lo sé Creo que no Creo que no hay fuera de juego Pero que bien Charlie No hay fuera de juego Gol legal Gol legal Tres jornadas marcando Creo Charlie Se le pedía a Charlie Que marcara Porque os he leído mucho Pues ahí está Pues ahí está Charlie Ahí está Carlos Marcando su Su tercer partido consecutivo Creo eh Gol por México Gol por la educación Guau la afición eh Que ambiente Si no el partido Madre mía Madre mía Madre mía Por favor El partido de Tobán Está siendo espectacular El partido de Tobán Está siendo de locos Y vaya Vaya trayaza de Guillac Vaya golazo Iba a ser Aquí viene este centro Que quiere bajar Florian Que bien Tobán Vaya partido El mejor partido Desde que ha llegado a Tigres Qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Y qué rebontada El mejor partido de Tobán Desde que ha llegado a Tigres El mejor partido de Tobán Desde que llegó Qué partidazo Qué partidazo de Tobán Cómo le ha dado al final La vuelta al partido Tigres Que es un Tigres Que estaba mereciendo más Que San Luis Porque es así Buah El pase buenísimo Y el ambiente De locos El ambiente Es una locura Tío El ambiente Es una locura Buah Cómo me encanta Lo que es el ambiente En el fútbol mexicano En general Da igual el equipo que sea El ambientazo Que siempre se pone Es increíble Es increíble Ya son los 96 minutos Esta sí es definitivamente La última La pelota ¡Uh! Lo que ha tenido Esa es Luis ¡Uf! ¡Uf! Y recontra ¡Uf! La que ha tenido ahí ¿Eh? ¡Buah! La que ha tenido ahí Kofi Creo que era Kofi Sí O sea Murillo La ha tenido ahí Murillo Y que quizás Los resultados No le han acompañado Pues Final del partido Victoria para Tigres 2 a 1 al final Y De verdad O sea Vaya partidazo Ha dado Tobán Increíble De locos Así que nada chaval No tengo más que decir O sea Es que Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad cómo habéis visto el partido Porque de verdad Vaya partidazo de Tobán Sigue aquí lo que me digáis Qué opináis del partido de Tobán Suscribos para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta otra gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!